Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, el apoyo de la cooperación internacional ha sido clave para la construcción democrática de la sociedad salvadoreña y el inicio de las transformaciones socioeconómicas que demanda. En ese contexto, la cooperación de inmediato enfocó sus esfuerzos en la reinserción productiva, reconstrucción, instauración y fortalecimiento de las instituciones, especialmente de aquellas que nacieron de ese pacto histórico. Por su parte, el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, avanzó al crear hace siete años el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, un nuevo ente rector de la cooperación. Con ello, se impulsó un cambio de paradigma en su gestión política y técnica, colocándola como un eje prioritario de la política exterior y asumiendo al mismo tiempo un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, principios y acciones que nos han permitido incrementar la confianza con nuestros socios para el desarrollo. Esto se evidencia en la cifra récord de casi 1.300 millones de dólares que, desde el inicio de este Gobierno hasta la fecha, hemos comprometido en cooperación financiera no reembolsable para el quinquenio de la administración del presidente Sánchez Serén. Los recursos gestionados han sido dirigidos a las necesidades nacionales tales como seguridad, educación, salud, agricultura e inclusión, entre otras áreas expresadas en nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo, el Salvador Productivo, Educado y Seguro, nuestra principal política pública. En los últimos años hemos dejado de ser únicamente receptores de apoyo internacional para comenzar a compartir los conocimientos y experiencias que, de acuerdo a nuestras posibilidades, ofrecemos a través de la modalidad de cooperación sur-sur y triangular. Somos sede de la Unidad Técnica del Programa Iberoamericano de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur y durante 2017 vamos a liderar el trabajo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, donde este tipo de cooperación es piedra angular del esfuerzo que impulsamos en la región. Como país, estamos en un escenario más que propicio para continuar fortaleciendo este campo, tanto de cara al cumplimiento de nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo como en la implementación de la Agenda Global 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Con estos pasos reafirmamos el valor de la cooperación y especialmente reconocemos y agradecemos toda la solidaridad de tantas naciones hermanas, agencias, organismos y demás entidades que, en estos cinco lustros de paz, han estado caminando a nuestro lado en esta incansable lucha por hacer de El Salvador un país en democracia, con prosperidad, inclusión y equidad. Estamos convencidos que solamente juntos, de la mano de la cooperación internacional, lograremos un país productivo, educado y seguro. Gobierno de El Salvador. Unido. El país avanza.